qué pasa que en productos como estamos aquí estoy aquí para contar estas noticias y novedades del nuevo battlefield bueno y esta noche era la conferencia telefónica de ea donde dan los resultados financieros y ya se había dicho que hay una posibilidad de que soltaron una perlita pues han soltado vamos en notición lo que estábamos esperando todos los consoleros y es saber si iba a venir el nuevo battlefield para playstation 4 porque pues si lo tenéis aquí debajo notición battlefield para todas las plataformas playstation 5 playstation 4 xbox one xbox series pc vamos a poder disfrutar todos del nuevo battlefield increíble luego el señor andrew wilson que es el ceo de ea ha señalado que el battlefield el nuevo battlefield se ve excelente cuando juegues donde lo juegues en la plataforma que juegues lo sabe excelente pero sí que ha recalcado que será específicamente que las interacciones de la próxima generación son las más impresionantes de todas es lógico es un juego de playstation 5 con lo cual le van a sacar muchísimo más rendimiento al juego las consolas de nueva generación habrá que ver si lo trae encapado que yo me imagino que sí si los de playstation 4 podemos jugar con los de playstation 5 todo eso habrá que verlo pero bueno por lo menos ya tenemos algo claro que es que las nuevas consolas van a tener les va a tener nuevo battlefield pero es que las viejas consolas también van a poder disfrutarlo porque sé que mucha gente no puede acceder a la nueva generación ya sea por dinero o por falta de stock y creo que es un acierto aunque mucha gente dice que no pero yo pienso que sí que el llegar a muchísima más gente va a hacer un gran a esto un gran battlefield luego también el señor andrew wilson es que hoy hay telita confirma la revelación del battlefield en junio vale si ya con los tweets que os había enseñado en el vídeo anterior se había confirmado pues hoy ya es definitivamente la revelación en junio y también ha dicho que habrá más información a lo largo del verano también ha comentado sobre el trailer que lo vio la semana pasada y que es increíble con un recuento de jugadores más impresionante en el juego o sea eso tengo unas ganas de ver ese trailer que sólo sabe vamos luego también ha estado comentando que el battlefield mobile se lanzará antes de abril del 2022 saldrá primero el juego base y luego saldrá antes de abril del año que viene saldrá el juego para móviles luego el señor andrew wilson también ha dicho que habrá un servicio de increíble en vivo para seguir el desarrollo del juego mejorarlo y quien no va a haber premio esto creo que es algo que la gente también estaba preguntando muchísimo así que no haber premium pero sí que va a haber un seguimiento en vivo bastante importante bueno chicos yo soy dicho que en cuanto salían las noticias es los primeros en saberlo creo que son unas noticias realmente increíbles esa notición así que chicos espero que os haya gustado el vídeo dale like si os ha gustado a la campanita para que os avise del contenido que voy poniendo y suscribiros al canal a este vídeo de canal que vosotros lo hacéis grande venga campeón nos vemos dentro de poco mucho battlefield mucho competitivo